Ok, bueno, pues yo fui, como creo que muchos aquí, convocados por medio de las redes sociales y bueno, un fenómeno que se está dando, desgraciadamente, en toda Latinoamérica he comentado que también Argentina, Chile, en la parte del sur se está viendo este problema de la explotación minera a cielo abierto y es un problema gravísimo y pues no sé, no sé si la población civil no hacemos por lo menos estos actos de manifestación no sé quién más puede hacer algo, porque los gobiernos están completamente a favor del negocio con las transnacionales, negocios que van de aquí a 30 años, yo no veo solución pero si nos ponemos a ver de aquí a 30 años no nos va a quedar nada, 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 nada y bueno, la explotación a cielo abierto minera es la más contaminante que existe es un desgaste de agua, de los mantos acuíferos Es una explotación de montañas Horrible, es como moler todo el territorio y dejar literalmente polvo y desechos tóxicos y bueno, que esté pasando esto en Argentina me duele, pero que esté pasando esto aquí me duele más y sobre todo que estén pisoteando, pues, lugares sagrados Tienen mucho más, mucho más tiempo que la llegada de los colonizadores, tienen mucho más tiempo de la revolución industrial, tienen mucho más tiempo que estas propuestas neoliberales Los habitantes están ahí, las costumbres están ahí, es imposible que mueran así nada más, por un capricho de millonarios y bueno, espero que estas acciones tengan alguna consecuencia, tengan un eco, mientras aquí estamos, movilización pacífica ante nada y pues, no permanecer inertes ante lo que está pasando, sobre todo no perder capacidad de asombro lo que pasa, creo, en las generaciones actuales estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de cualquier cosa, muere gente, no pasa nada a mi todavía me asombra y eso, bueno, me hace sentir bien, coherente, un poco humano y no me parece que seamos cómplices de un etnocidio, ¿no? que se avecina y es nuestra raíz, mi puta es el corazón de México en este momento y que está latente, que debemos tomar acción en ello esta manifestación se me hace un evento muy importante para México y pues, espero que realmente logre, logre llegar a algún lado esta acción